Estar siempre fashion es mantener abierta la inquietud de aprender y de hacer cosas nuevas. Y esa es la pregunta que nos plantea hoy Gladys Posada. ¿Qué hacer en tiempos de cuarentena en casa además de arreglar el closet? Querida Gladys, rápidamente voy a recordar los tips que hicimos, que les compartimos en días pasados sobre arreglar el closet. Organizarlo por colores, por tendencia y por tiempo. Es decir, la prenda que está pasada de moda se puede ir. La prenda que ya lleva mucho tiempo en tu ropero y que no has usado también puede salir. Entonces puedes ir armando pequeños grupos. Y para que te quede más fácil para encontrar la ropa, disfrutarla y a lo mejor descubrir tesoros que tenías por ahí escondidos, la organizas por colores. Pero a la hora de ser creativa y de tener nuevas actividades en casa, entonces vamos a compartir esta idea de Adriana Gómez. Adriana es experta en tendencias y es asesora de grandes marcas. Adriana, miren lo que hizo en su casa y hoy lo quiere compartir con nosotros. Hoy estoy aquí con ustedes para compartir una de las tendencias más importantes de la que ya hemos hablado, que es el tie-dye. Pero lo más rico es en esta cuarentena cómo hacer tie-dye en la casa. Yo he tomado algunas prendas, aquí son digamos unos individuales donde les vamos a hacer la técnica únicamente con cloro. Tome también una prenda blanca, tengo una prenda negra. Para nuestra primera técnica que es solamente con cloro vamos a necesitar un pincel viejito, un spray con cloro, algunos elásticos para poder hacer el proceso de atado y obviamente esa superficie en índigo que pues como lo vamos a ver, aquí voy a utilizar individuales. Ustedes pueden utilizar un jean, una camisa, una falda, un pantalón, cualquier cosa que tengan que ya no use. Aquí el tema es trabajar moda circular. Lo mejor de todo es que podemos reutilizar esas prendas que ya no nos ponemos y estamos a la moda. Esta prenda que vieron que quedó solamente como en las partes inferiores, yo le quiero hacer como algo más. Entonces vamos a ver qué pasa si hacemos así con este spray. Vamos a ver qué salió de este proceso de mis individuales. Miren qué lindura. Los vamos a ahogar y luego los podemos utilizar como unos lindos servilleteros. Ahora les vamos a enseñar cómo hacer esta técnica de tie-dye en colores. Entonces para eso necesitamos vinilos acrílicos y también una superficie blanca, una camiseta de las que tengamos en el closet. Yo escogí esta mía. Luego de haberla enroscada así como en forma de espiral, se le ponen unos elásticos para atar la prenda. Bueno, luego de haber hecho este proceso de pintura, la jugamos inmediatamente para mimetizar o para que se fuera a ver más difusa la pintura. Y este es el resultado. A mí me encantó. Adriana, muchísimas gracias por antojarnos, no solo de ser más creativos, sino de empezar a mirar con otros ojos el ropero y mirar qué cambios podemos incorporar. A mí también se me ocurre que además del hipoclorito y el pincel, como hizo Adriana, para descubrirnos la tendencia tie-dye, podemos echar mano de las tijeras. ¿Qué vamos a hacer con las tijeras? Ese blue jean que de pronto ya no nos gusta tanto, que no usamos hace tiempo y aplica para hombres y mujeres, lo vamos a convertir en unas bermudas o en unos shorts. Entonces, aprovechemos que hoy las bermudas son tendencia, hay una tendencia que pasa del universo casual al formal, porque las podemos usar con un blazer. También esa camiseta o esa camisa de manga larga que a lo mejor ya nos aburre un poco, pues intentemos y volvámonos creativos, creámonos un poquito costureros en casa y cortémosle las mangas. Entonces, podemos empezar a jugar con esas prendas. También una bloguera de Cali que se llama Celine Giraldo suele cortar sus camisetas y convertirlas en ombligueras y resulta un efecto muy atractivo. Entonces, vamos a ser creativos en casa con lo que tenemos allí, en el costurero o en la zona de ropas, porque eso fue lo que hizo Adriana Gómez y sin duda alguna nos inspira muchísimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!